Hay cosas nuevas que uno va necesitando Se van agregando a tu imaginación Yo me considero una persona común y corriente, normal Soy peruano, de Trujillo, en especial una provincia del Perú La ciudad de la primavera Y terminamos ya un tiempo haciendo un poco de rock con folclore andino Hacemos unas fusiones componiendo canciones y gozándonos en los conciertos Lo que más me gusta hacer a mí es cantar en vivo, es tocar en vivo con mi banda Me encanta componer, pero cuando yo me paro en un escenario es la gratificación a todo eso Todo lo que has hecho te lo están pagando en ese momento con esas miradas Con esas sonrisas, con esa energía Para mí la inspiración nace de la vida cotidiana De todo lo que nos pone enfrente el mundo, la vida y todo lo que nos hace escuchar la vida No soy muy negativo en mis letras Quizás he escrito a mi temprana edad canciones un poquito más revolucionarias Hasta cuando me enamoré Cuando te enamoras fuerte descubres el porqué la gente le exhibe tanto al amor Porque es el sentimiento más fuerte que existe Y ahora lo combino, combino los dos El disco se llama Demos Y yo salgo así con las manos abiertas y los tapes cayendo de arriba Hay muchas huellas en el camino Hay mil maneras para avanzar Estamos ahorita promocionando el video de huellas Son dos días de desgaste físico en un video Y realmente es irónico también Porque un video te puede llegar a costar lo que te costó de hacer todo el disco Es loquísimo Esto de acá que ustedes me vean hoy en día cuenta más Este disco se trata de darle buena onda y energía a la gente Para que demos amor, sigan las huellas Vamos a cantarle a la mujer, si estás enamorado Desprésale cuánto la amas Y esa es la etapa que estoy viviendo ahora No sé qué me pasará el próximo disco No sé en qué estaré pensando Por ahí me dije una tipa Me enamoro, me deja Llego a mi casa y le encuentro con cinco tipos en la cama Y por ahí que el próximo disco es así ¿Por qué? Hola gente linda, soy Pepe Alba Y estás aquí en Zilux Si vas tranquilo No tardarás